¿Qué es PISA? Una sigla que quiere decir Programa Internacional para la Evaluación del Estudiante. Es una creación de la OSD. ¿Y qué es la OSD? Es otra sigla que quiere decir Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OSD reúne a 34 países con el objetivo de desarrollar mejores políticas para mejores vidas. A finales de los años 90, los países miembros de la OSD propusieron la idea de medir si los jóvenes de 15 años en el mundo están bien preparados para participar en la sociedad. Se eligió 15 años en lugar de 12 o 17 porque la mayoría de los estudiantes que tienen 15 están próximos a completar su escolaridad obligatoria. Expertos en el campo de la educación de todo el mundo trabajaron juntos para crear una prueba de dos horas que tiene como foco asignaturas claves, como lectura, matemáticas y ciencias. Los países participantes decidieron administrar la prueba cada tres años y rotar el foco principal de la prueba entre las tres asignaturas claves. Todo eso está muy bien, pero evaluar a los estudiantes no es nada nuevo. Entonces, ¿qué tiene de especial PISA? Las pruebas de PISA están diseñadas para saber si los estudiantes pueden usar lo que han aprendido en la escuela y aplicar ese conocimiento a situaciones y problemas de la vida real. PISA está menos interesada en conocer si los estudiantes pueden repetir, como loros, lo que les han enseñado en clases. Más bien, la prueba está diseñada para averiguar, por ejemplo, si los estudiantes pueden usar las competencias lectoras que han desarrollado en la escuela para comprender el sentido de una información que encuentran en un libro, un diario, un formulario público o un manual de instrucciones. Pero el punto de PISA no es decir a cada estudiante cuán bien o mal ha logrado manejar un conjunto de habilidades. En lugar de eso, los resultados de PISA son analizados y proyectados a nivel nacional. Imagínese un estudiante sentado en su banco, en una sala de clases en alguna parte, dando la prueba a PISA. Ahora, tome una visión panorámica, como si estuviera en un transbordador espacial y pudiera ver el país entero en el que está ese estudiante. Eso es lo que PISA hace con sus resultados en la prueba. PISA muestra a los países cómo están, en relación con otros países y también en relación a sí mismos, respecto de cuán efectivos son al educar a sus niños. PISA no dice esta política o práctica educativa causa ese efecto. Más bien, muestra qué es posible y señala semejanzas y diferencias entre sistemas educativos alrededor del mundo. Esto ayuda a los gobiernos a repensar sus propias políticas y diseñar algunas nuevas para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes. También ayuda a que los gobiernos, educadores y padres monitoreen el progreso de su país hacia un sistema educativo más exitoso. De hecho, muchos países ahora fijan objetivos nacionales y estándares basados en los resultados internacionales de PISA. PISA considera que un sistema educativo es exitoso, no solamente si sus estudiantes alcanzan altos puntajes en las pruebas PISA, sino también si todos los estudiantes provenientes de todos sus orígenes sociales se desempeñan bien en las pruebas, no solo los que provienen de familias más ricas, más intelectuales o más sofisticadas culturalmente. Por ejemplo, un porcentaje relativamente alto de los estudiantes de nivel socioeconómico bajo de lugares como Hong Kong, Shanghái, Corea y Finlandia, obtenen algunos de los puntajes más altos en PISA. Luego los analistas observan los resultados de PISA, junto con las respuestas dadas a los cuestionarios entregados a los estudiantes y a los directores de escuelas, y tratan de determinar las características principales de estos sistemas educativos exitosos. ¿A los profesores de esos sistemas se les paga más? ¿Los cursos son generalmente más grandes o más pequeños? ¿Las escuelas decidan que enseñan a sus profesores o existe un currículum determinado por una autoridad del gobierno central? Una vez que surge un perfil de sistema exitoso, se puede usar como modelo para otros. Entonces, ¿cómo es esta prueba? Aquí hay un par de problemas que los estudiantes tuvieron que resolver. El primero fue parte de la prueba de lectura. A los estudiantes se les mostró un gráfico y un texto que le acompañaba donde se leía. La figura 1 muestra los cambios de nivel de agua en el lago Tad, ubicado en el Sahara, al norte de África. El lago Tad desapareció por completo alrededor del 20.000 a.C. durante la última era glacial. Alrededor del 11.000 a.C. reapareció. Hoy su nivel es aproximadamente el mismo que tenía en el 1000 d.C. A los estudiantes se les preguntó, ¿por qué el autor eligió esa fecha para comenzar el gráfico? Esta fue considerada una pregunta difícil. De hecho, sólo el 37% de los estudiantes en el conjunto de los países OSD la respondió correctamente. Esos estudiantes mostraron una habilidad no sólo para leer, sino para pensar acerca de lo que leyeron y sacar algunas conclusiones de eso. Ellos dedujeron que la razón para el hielo gráfico comenzará alrededor del año 11.000 a.C. es porque fue entonces cuando el lago Tad reapareció después de haber desaparecido completamente durante la edad del hielo. El segundo problema fue parte de la prueba de matemática. Se presenta la siguiente situación. En una pizzería puedes escoger una pizza básica con dos ingredientes, queso y tomate. También puedes hacer tu propia pizza con ingredientes adicionales. Puedes elegir entre cuatro ingredientes adicionales, aceitunas, jamón, champiñones y salame. Roberto quiere pedir una pizza con dos ingredientes adicionales diferentes. Entonces a los estudiantes se les preguntó, ¿entre cuántas combinaciones diferentes puede elegir Roberto? Este es un problema con el cual todos nos podemos enfrentar. Para responder la pregunta, los estudiantes debieron demostrar la habilidad para hacer conexiones. En este caso, hacer malabares con varios, deliciosos, tipos de comidas y aprender que las elecciones no son obviamente infinitas, como muchos estudiantes podrían querer que fueran. Este también fue un problema relativamente difícil de resolver para los estudiantes. Solamente 49% de los estudiantes pudieron calcular que sólo se podían hacer seis combinaciones diferentes. Entonces, cuando se toman los puntajes individuales de los estudiantes en pizza y las respuestas a los cuestionarios que se aplican junto con la prueba y nos alejamos para observar un país entero, ¿qué cosas aprendemos? Bien, una cosa que hemos aprendido es que las niñas leen mejor que los niños en cada país que participa en pizza. Y entre los países que son miembros de la OSD, las niñas lo hacen mucho mejor que los niños en lectura, como si ellas hubiesen tenido un año más de escolaridad. También hemos encontrado que los niños generalmente superan a las niñas en matemática y que no hay ninguna diferencia real entre los niños y las niñas en ciencias. También hemos observado que algunas políticas de las escuelas pueden no ser muy buenas para los estudiantes. Por ejemplo, una división temprana de los estudiantes entre aquellos que deben pasar por un programa académico y los que deben pasar por un programa técnico profesional no se asocia con mejores rendimientos promedio. Esta división también se relaciona con mayores desigualdades entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y los estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Los estudiantes a menudo son clasificados en los distintos programas bajo la creencia equivocada de que no todos pueden aprender las mismas cosas, que solo algunos niños son dotados y pueden alcanzar las estrellas. Pero los resultados de PISA muestran que si se da la oportunidad y el apoyo para triunfar, todos los niños tienen el potencial para hacerlo. El tener estudiantes que repiten tan poco se asocia con puntajes altos en PISA. Los sistemas educativos que invierten en ayudar a los estudiantes a aprender los contenidos la primera vez que los ven, tienen mejores resultados que aquellas donde los profesores saben que, si es necesario, pueden taladrar las mismas materias año tras año tras año en las cabezas de los mismos estudiantes en dificultad. Como se mencionó anteriormente, las escuelas a ser más exitosas según PISA son aquellas cuyos estudiantes lo hacen bien sin importar de dónde provienen. Aún así, los resultados de PISA muestran que el origen familiar tiene una influencia importante en el éxito de los estudiantes en la escuela. En muchos sentidos, este hallazgo es bastante obvio para todos. Sabemos, por ejemplo, que a los tres años, los niños de familias de nivel socioeconómico alto están expuestos a un mayor número de palabras que sus pares de nivel socioeconómico bajo. De hecho, un estudio reciente de Estados Unidos estableció que esa diferencia está alrededor de 30 millones de palabras. En general, si no hay libros en la casa o si los niños no ven a sus padres leyendo, ellos estarán menos interesados en leer. Los resultados de PISA también muestran que, independientemente de su propio origen socioeconómico, los estudiantes que asisten a las escuelas donde la mayoría de sus compañeros provienen de un nivel socioeconómico bajo, tienden a tener peores resultados que los estudiantes que asisten a las escuelas con compañeros de nivel socioeconómico relativamente más alto. ¿Por qué sucede esto? Pues bien, hay varias razones posibles. Por ejemplo, PISA encontró que en la mayoría de los países de la OSD, los estudiantes de nivel socioeconómico bajo tienen acceso al mismo número de profesores, o a veces incluso a más profesores que sus pares de nivel socioeconómico alto. El problema, sin embargo, es que mayor cantidad no significa necesariamente mejor calidad. De hecho, los mejores profesores se encuentran a menudo en escuelas donde asisten estudiantes de nivel socioeconómico alto, los que generalmente igual rinden bien. Y no en escuelas con estudiantes de nivel socioeconómico bajo, donde se necesitan desesperadamente profesores de alta calidad. Los gobiernos alrededor del mundo pueden inspirarse en dos hallazgos significativos de PISA. El primero es que un país no tiene que ser rico para proporcionar educación de alta calidad a sus estudiantes. Por ejemplo, Shanghái y Polonia tienen promedios en lectura por sobre el promedio de la OSD, pero están por debajo del promedio de la OSD en cuanto a medidas de riqueza nacional. Y el ranking PISA de un país no está tallado en piedra. Las tendencias en PISA han relevado la gran capacidad de todos los países para mejorar. Países tan diversos como Chile, Alemania, Polonia y Portugal, entre otros, mostraron mejoras en el rendimiento de los estudiantes en lectura entre 2000 y 2009. Aunque parezca obvio, vale la pena recordarnos que los sistemas educativos exitosos sitúan la educación como una prioridad. Ellos comparten la creencia de que las habilidades pueden aprenderse y que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles. Ellos muestran que valoran la profesión de profesor al invertir en ella y atraer a los candidatos más calificados, entrenarlos bien y ser capaces de retener a los mejores profesores entre ellos. Tal como cada estudiante tiene el potencial para lograr un buen rendimiento, cada país tiene el potencial para elevar los niveles de su educación. De este modo, PISA es mucho más que puntajes de pruebas. Obviamente, los países que participan en el estudio de PISA están ansiosos de saber dónde se ubican sus estudiantes en comparación con los estudiantes de otros países. Pero el objetivo último de PISA no es crear una competencia en sí misma. Su objetivo es animar a todos los países participantes a usar los hallazgos del estudio para mejorar su propia educación y el rendimiento de sus estudiantes, dar a cada estudiante las mejores oportunidades de lograr los mejores resultados posibles.